¿Qué es la coordinación integral de personas con discapacidad? Desde la Coordinación Integral de Personas con Discapacidad queremos contarles que ya comienza el acuerdo llevado a cabo el año pasado con la empresa Total Gas, con la Fundación Par, con nuestro señor Intendente y con la Gerencia Provincial de Discapacidad para llevar a cabo el concurso Apoyo a Emprendedores en Mendoza en el 2017 para personas con discapacidad. Están abiertas las inscripciones en la oficina, en la calle Córdoba 156, los requisitos ser mayor de 18 años, contar con el certificado único de discapacidad y solamente van a poder concursar por él mismo aquellas personas que tengan discapacidad de tipo motor, visceral o sensorial. La idea con esto es que las personas puedan capacitarse en lo que es el plan de negocio y lo que es llevar a cabo un proyecto de microemprendimiento y después van a poder concursar por los 5 premios por 25.000 pesos para poder llevarlo a cabo a tal microemprendimiento que sea ganado y seleccionado. Los proyectos, lo que la gente desea hacer y quiere hacer para su proyecto de vida, así que no hay ningún límite en eso.